¡Pau Pérrimo! ¡Los y caballeros, bienvenidos a esto que se llama Pau Pérrimo! Una vez más, por no sé cuántas ocasiones regresando... Como diez... El tercer intento del primer capítulo. Nadie nunca nos ha creído en la vida, ¿verdad? No, y como el cuarto intento de la temporada, ¿no? O sea, chamos de la chingada, chamos. Yo intenté titularme tres veces, güey. No, dos veces, dos veces, nada más. ¿Dos veces? Ajá, en la primera me la pellizqué, güey, porque entregué a destiempo unos papeles. Y en la segunda, ya con toda la bilis desecha, pasé mi examen profesional con sinodales. Entonces, sí, se vale que lo intentemos y lo intentemos. Sí, se vale. Como ya ve, Fénix, regresamos. ¡Eso es Pau Pérrimo! Y está conmigo Guitrejo. ¿Cómo estamos? Guitrejo. Chingón, mi queridísimo, villita. Aquí, una vez más. Intentándolo una vez de nuevo, nuevamente, otra vez. Intentando que es lo nuestro. Oigan, quiero hacer mención. Illich Flores. Yo soy Illich Flores. Licenciado Illich. El licenciado en Letras Muertas. Oigan, ¿ya vieron qué pedos tenemos nuevo set acá? Nuevo set, nueva iluminación, nuevo staff. Es que nos llovía cada rato. Sí. El tío Flores. El tío Robert. El tío Flores. El tío Robert se ha pillado a nosotros y nos prestó una pared. Dijo. Y nos prestó esa pared. Y un techo. Estuvimos grabando sin techo como dos meses, ¿no? Y nos dijo dos meses. Y viviendo sin techo como tres años, ¿no? Y sin techo. Ya vivió en un rato. Y nos prestó un mora. Mora Azul, ahí está. Ven, mora. Presenta termina. Mora es la nueva banda de acá del staff de Paupérrimo. Saludos, saludos. El nuevo Rory. Cualquier error que haya es este error de mora. Sí. Y tenemos también... Y tenemos también a... Alex, que es nuestro realizador. Un realizador. Imagínanselo. Imagínanselo porque él es guapísimo. No puede salir a cámara. No, nos roba porco. Por su... Por derecho de autor de la imagen. Llegamos sus dientes completos. No, no. Vamos a permitir que aquí nos venga a ser menos. Paupérrimo, ¿no? Completos. Sí. Este... Bueno, ¿qué ha pasado en tanto tiempo? Espérame, espérame. Y también con nosotros está... Edgar Villavillita. ¡Claro! Servidor y amigo. Maestro. Salud, maestro. ¿Qué ha pasado en tanto tiempo que no te ha visto lavando en tu perro? Fíjate que... ¿Qué pasó? Pues ha pasado que me mudé de casa. Que mudaste de dientes. Después de aquellas inundaciones que subías. Sí. De esas que salían las cucarachas ahí por todos lados. O que los vecinos ahí andaban aventando su basura por la ventana. Ya... Ya... Por basura, díganse a su pareja. Vivía yo... Vivía yo por... Allá por Indios Verdes. Un saludo allá a toda la raza limítrofe de la Ciudad de México. Y ahora ya me mudé al barrio viejo de Azcapotzal. ¡Bonito barrio! ¡Bonito barrio! Por lo menos me acerqué al metro. Ah, bueno, sí, ya. Ya, son... Asaltan menos. Cinco baritos menos. Bueno, pero ya son... Si me asaltan, ya tengo que caminar menos hacia mi casa, güey. O sea, si me deja ahí el camión y me asaltan, ya camino menos de regreso. Además, ya conoces a los asaltantes porque son de tu barrio, de donde venías, ¿no? Son de... De los de Indios Verdes. Son de los que... Puro Ticoma, ¿no? Puro Ticoma. Puro Excalibur. ¿Y qué ha pasado por tu vida, mi querido Guitrago? Este... Pues... Ya tengo más largos los dreadlocks. Este... Más pobreza. Los dreadlocks. Es algo que no puedo pronunciar. Yo tampoco. Yo le digo rastas. Pues, este... Yo le digo gente a la que le gusta drogarse. Dreadlocks. No, lo cierto. Dreadlocks. Pelo de gente drogadicta, yo le digo. Sí, así le digo. Pelo de gente sin empleo, ¿no? Yo le digo... Pelo de gente que duerme en bancas. Pelo de gente que huele... Como a villita, ¿no? Como a villita. Sí. Pues sí, huele bonito. ¿Cuándo te creció antes de la pandemia? Pues... Como... Nos dejamos como por aquí, ¿no? Yo creo que por aquí, más o menos. Ah, mira. Esto es la pandemia. Esto es la pandemia. Esto es la pandemia. De pura pobreza. Le mide una pandemia. Te pudo comer maruchan. Oye, se ven bien ricas. Te pudo comer maruchan. Te pudo comer maruchan. Y sabritones. Y sabritones. ¿Alguna vez has tratado de fumar uno de estos? Este... Sí, en una eriza. Este... Sí, no manches. Así ya, en una eriza. Tengo acá todo. Por favor, que me sepa. Que me prengan. Pero, no. Lo que sí he hecho es que sirven como popote. Mira. Si lo sumerges... No mames, guay. Y entonces, absorbe el sabor. Entonces ya, que vas por la calle y ya. A ver, dale al Villeta. ¿Quieres Villeta? No, no, güey. Pero otra, porque esto ya la chupé. Sí. Dale una limpia. Para que no me de asco. A ver. A ver. Pues así, paupérrimo. ¿Y tú? ¿Y tú, Villeta? ¿Tú qué? ¿No te actualizaste o qué? Tuve más hijos, ¿no? Truve. 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 Me gusta la Truve. 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 No, pues ahí seguimos haciendo cursos y... ¿De qué es las cosas? Tuve un bar. Lo perdí. De audiencia. Es cierto, banda. ¿Se acuerdan que esta mamada la grabábamos? ¿En un bar de Villeta? Sí. ¿Se acuerdan? Tuve un bar. Lo perdí. Tuve una mujer. La perdí. Tuve un hijo. Lo perdí. Eso sí se quedó. Y te pones triste. Lo quise perder, pero regresó. Lo llevó a perderse. Pero ya sabía aprender el camino. Sí, güey. Como los gatos. Aprendió. No, pues nada. ¿Cómo los gatos? ¿Cómo los gatos? Sí, papá. Eché un gato en la familia de Stool. ¿Y cómo se llama? ¿Te hijo Michifus? ¿Has hecho? Pues es como Popperrimo. El Popperrimo programa para la banda de Coditos Zenizo. La banda que está en el Crédito, en el Buró de Crédito. En el Buró de Crédito. Sí. La banda que se le esconde a Coppel. La banda que ya desconecta el teléfono de su casa para que no esté chingando. Oye. Ya le dije a mi jefa que ya cangue el número, güey. Ya tiene teléfono. Que lo deje ir, güey. Sí. Ya, padre. Le digo, no, güey, ya. El programa para la banda que dice Poscas, ¿no? Si dices Poscas, este es tu Poscas. 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 ¿De qué hablamos? De nada. De nada. ¿A qué le sabemos? A nada. A nada. No somos expertos en nada. No le sabemos a nada. ¿Qué presumimos? Todo. Nada. ¿Quién? Oye. Pero hay banda que nos topaba y banda que no sabe ni qué verga. Hay que decirles de dónde venimos. Ah, pues mira. Venimos. Mira, yo y Güey venimos de nuestras madres. Villita viene de Huehueteo, ¿no? Fue un sacrificio azteca que salió mal y no puede morir. Tres vírgenes. Tres vírgenes. Para que no sepa, es el cuarto intento de Paupérrimo. Empezamos en el difunto canal Ser Humano. Que es este mismo canal. Que es este mismo canal. Que es el mismo canal que el tío Robert. Pero el tío Robert le borró el nombre y le puso canal tío Robert. O sea, nosotros, híjole, güey, no mames. Literalmente somos los mineros de la obra, güey. Así. Y ahora nada más nos da una puta pared. Sí. Somos los ay-ho. Ay-ho. ¿Qué hacíamos en Ser Humano? Pues hacíamos el programa Bienacar. Hacíamos lo que se viene llamando que el guión, que la escritura cómica, que la actuación, que el modelaje, que la personificación, que la improvisación, que la musicalización. Y sobre todo comíamos pollos. Y se nos pagaba con un pollo brostizazo a la semana. A veces papitas. Tú te ríes porque hoy gozas de un sueldo que ya es otra cosa, güey. Yo he venido aquí y hay pizza. De agua potable, de agua potable. No, ya tienen papel para el cagadero. No mames de entrada, güey. Tienes que llevar tu propio pinche. Las oficinas estaban allá. Compartíamos oficinas con el Lalo Villar porque Ser Humano era un proyecto entre el tío y Lalo. ¿Se acuerdan? Y entonces compartíamos oficinas. Más bien, eran las oficinas de La Ruta de la Garnacha y ahí estábamos grabando Ser Humano. Estuvimos un ratote y ahora cambiamos de oficinas. Bueno, esa no fue la primera vez. La primera vez fue cuando nos fuimos al tercer piso, después de la pandemia. Y aparte escondidas, porque teníamos que abrir escondidas el bar, güey. Era el clandestino. Y bueno, ahora pues el tío Robert nos dijo, a ver güeyes, no han hecho nada, váyanse, y les presto una pared y ahí lo hacen. Es que sí habíamos hecho amigos, pero pues no sé qué pasó, ahora sí que los audios, ¿no? O sea, los audios valieron gorro. No sé si había que ver que yo los edité o que dijiste ese ingeniero de audio. Dicen que ahí había un ingeniero de audio a cargo, güey. No sé. ¿Qué pasó ahí? Yo estudié Derecho. ¿Tú qué estudiaste? Sociología. ¿Tú qué estudiaste? Ingeniero de audio. Ah. ¿Y qué es lo que falló? Pero le podía echar la culpa a Rory. No descansé. Sí. Saludos a Rory. Un saludo a donde quieras que estés. La primera etapa de Popperri más sin Rory. Es la primera etapa de Popperri más sin Rory. ¿Estuvo en todas? Siempre estuvo el Rory. Estuvo en todas. Hasta salía, incluso era comodín a veces salía en los programas. Era como el niño ese que salía en el calabozo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Salía con nosotros, pero luego no aguantaba que le tiráramos carreta. No. No. ¿Te acuerdas? Como que azotaba la Barbie. Decía, a mí no me gusta. Es que necesita un abrazo el Rory. Cuando lo vean a veces... Ya está desempleado con nosotros. Está desempleado. Está desempleado. Está desempleado. Bueno, vamos a hablar de los regresos. Los regresos. Ah, mira. Fíjate. Los regresos. Es el tema. Los regresos. ¿Cómo no? Entonces... Es bonito a veces regresar. Sí. A veces es bonito. Como ahorita es bonito, ¿no? Mira, todos los regresos valen menos cuando se te regresa la comida. Uy, no. Vá. La cerveza, güey. Ese regreso, no. ¿No te ha pasado que...? Porque sientes... O sea, la verdad es que es... O sea, sentí feo ahorita que lo dijiste porque sí... Sí te... Por un segundo en tu vida como que sientes... Entiendes a los veganos, güey. Los veganos. O sea, el sufrimiento animal lo ves aquí, güey. O sea, sientes como mataron al cochino, güey. No, pero... A mí... A mí me pasa la cerveza, güey. O sea, cuando ya... Cuando estás muy pedo, güey. Sientes como mataron a la cebada, güey. A mí me pasa que cuando voy a una boda y me atasco que hacen mole, me sirvo como cinco platos. Las agro... Y ya el sexto ya siento como me regresa. Pero sientes como quema, güey. O sea, que... Ah, no más. Esos son regresos culeros. Sí, güey. O que... O que... O que... O que estás, este... Normal platicando así como... Platicando así con la boda y... ¡Eh! Se te... Se te viene en chile, biche bocada. ¿Qué ha pasado en el escenario, güey? Que están acá... ¿Te vomitas? Güey... Como que le... En el escenario... Lo... Lo más raro que me ha pasado... No, güey. Pero lo tienes que disimular. Estás hablando acá... Y... Y... Bueno, sí he eructado un chino de veces. Sí, güey. Sí, pero... Algo que estoy haciendo la... Premisa... Y me regreso el micrófono... Y ya eructo acá, por acá... Pero sí... Ese es un regreso culero, güey. Sí. ¿Qué otro regreso culero hay? Otro regreso culero es cuando... Ya estás formado en una fila... Y te dicen... No, regrésese... Porque no trajiste papeles, güey. ¡Ay, güey! Qué era la chingada, cabrón. Que te avientas como 40 minutos de fila... Sí. Una vez me pasó con unas pinches copias, güey. Y que estaba en una tesorería... Ya llevaba yo como media hora que me pasaron... Y no llevaba yo las putas copias... Y les dices... Por favor, tíreme... Tíreme esquina, ¿no? Écheme ahí una... Nada. Es que te tienes que salir de aquí... Y te tienes que volver a formar. ¡Chígate otra cosa! Y de coraje se le regresó la comida también. Ahorita se me... Ahorita se me regresó... El regreso... Pero a veces... Cuando comiste rico, güey... Y que no se siente feo... Que por ejemplo algo dulce... Y que lo vuelves a saborear y dices... ¡Ah, qué delicia! ¡Ah, qué rico, güey! Eso es un buen regreso. Cochino, pero regreso. Un retrogusto, le llaman. Un retrogusto. El regreso del PRI, güey. El regreso del PRI. Mira... Mitad y mitad... Sí, güey. Porque regresaron con todo... Agarraron al más galán... Al más estrella... Al más popero... Al más asesinoso... Y lo pusieron ahí con copete a gobernar, ¿no? Sí. Pero... Pues a lo mismo... Hicieron lo mismo. Pero sí fue popérrimo. Sí fue muy popérrimo. Pero... Volte a ver esos tiempos en donde... En donde... Lo importante era que a Peña Nieto se le cayera el pastel. No es lo que está pasando ahorita que le vale verga al... Bueno, ya ni voy a hacer eso. Oye... El regreso del Jedi... Mira, el regreso... López Obrador es el regreso de Echeverría. Sí. Sí, totalmente. Es un gran regreso. Sí, sí, sí. El regreso del Jedi... Esa sí me gustó. Esa sí me gustó. Es cuando... ¿Cuál es la tercera? Es la tercera de las primeras. El regreso del Jedi es la tercera de las primeras. Cuando Luke ya regresa acá bien mamalón, ¿no? Bien... Cuando ya le ponen su madre a Boba Fett y a Jabba. A Jabba. Ahí es cuando le dice soy tu padre, ¿no? Ajá. No, no. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Le dice, no, Luke, yo soy tu padre. ¿Qué habrá sentido en esos momentos, Luke? Pues no, mames. Imagínate que ahorita el Baester Gordillo te dijera... No, wey Trejo, yo soy tu madre. Qué poca madre, wey. Sí, porque así todo el imperio que tiene, el dinero que tiene, wey. Pero así te rompería la madre, wey. O sea, tú dirías... Bueno, ¿quién sabe, wey? Si te va a dar acá... Bueno, me dejas vender chocolates en Reforma, ¿no? Me das una plaza. Me das una plaza. Bueno, pues ya con eso, ¿no? ¿A ti te gustó? ¿Tú la viste en su momento en el cine? Yo la vi en el cine, wey. Tenía diez años. ¿Tenías diez años? Tenía diez años cuando el... No, tenía ocho años. ¿Cómo fue el pedo, wey, de ver el regreso del día de hoy? Te digo algo, fíjate. Antes no éramos tan mamadores con que nos contaran las películas. Entonces las veías como después, wey. Porque no todo el mundo iba al cine, wey. Como ahora. Entonces yo no la vi en el cine, wey. Pero había un amiguito que era el rico, wey. Que sí, iba al cine. Era el rico, wey. O sea, la gente era el rico, wey. Tres barros costaba el cine. Y entonces ya... No, pues ya la vi. Y nos juntábamos en el recreo. ¡Tres pesos, wey! ¡Tres pesos, wey! ¡No te veas eso hoy! No, perdón. Sonó bien antaño, wey. Por la pinche inflación, wey, también. ¿Qué querías que dijera? Tres granos de cacao costaba la proyección de sombras en Pepetate. No salimos del cine porque venía una locomotora, wey. No, mami. Cuando fuiste la locomotora se puso a llorar, ¿no? Acá. ¡Ay, mamá, me va a atropellar! Lo dirás de broma, pero... ¿Tú sí me vas a ver algo de los Dumier o no? A los cines Dumier y... Ah, sí. No, a ver, a ver. Entonces, un compita era el que las veía porque era el rico, wey. Ajá. Y en el recreo nos poníamos todos a oírlo, wey. ¿Cómo era la película? No mames que se las contaba. Es que antes así era, wey. Sí, que antes así era, wey. Así era, wey. Antes un wey iba al cine... Eso de que spoilers a la verga. Y se las contaba todos en el recreo y era como... ¡Wow! Era como ya la vimos todos, wey. Y es más, descuéntamela. Sí, es cierto. Entonces, yo la veía en el cinco. Yo le caía mal al que contaba las películas y... No te contes. Y siempre... Hijo de su madre. Siempre me decían, yo no voy a empezar a contar hasta que no se vaya el gordo de... Ah, no mames. Sí. Hijo de su puta madre. Y no contaba. Entonces, yo ya cuando la vi en el cine, ya sabía de qué trataba el pedo. O sea, sí estaba chido. A mí sí me gustaba que... Es más, me gusta que me cuenten las películas, wey. ¿Sí? Siempre y cuando no estés tú. Pero... Siempre y cuando no estés tú. Te voy a contar una que se llamaba este... ¿Cómo se llamaba? ¿Fuera del cielo? Esa es la vida. Sí, no. Había una pinche escena donde le pegaban a un viejito indigente bien culero. Claro, mames. No estaba tan viejita ahí, wey. Con sus deditos así, wey. Todavía no... Es que ustedes lo ven así. Veanla, veanla. Ustedes lo ven así, bien por la verga, wey. Bien desnutrido, con lombrices, wey. Tantita diabetes de un lado y tantita hipertensión del otro. Pero el señor es actor de películas del cine mexicano. Exacto. El señor ya salió ahí con... Con los bichir. Con los bichir. Hasta parece uno de los bichir. Mírenlo, mírenlo. Empecé con los Almada, ¿no? Los oler, los Almada y los bichir. Ya me los chingan. Ya me los chingan toditos. No, sí, pues ahí andamos. No, pues ahí andamos. No, pues ahí andamos. Búsquenme, búsquenme. Me voy a desmayar a mí. ¿Cómo te pueden buscar, viejita? Bajo de un puente. Fuera del cielo. Fuera del cielo. Ah, es que fuera del cielo es tu película, sí, sí. Justamente me pegaron abajo de un puente, vete. Ya estás desmayando. No mames, casi me desmayo de la risa, wey. Qué horror, wey. Este... ¿Qué regresos te gustaría que hubiera? El tuyo al cine. Ah, ese, ese. Yo lo estoy esperando. El regreso de los tazos, ¿no? Me gustaría que regresara Luis y K, fíjate. Me gustaría que... ¿A México? No, así a la comedia. Pero sí regresó. No se ha ido. Sí regresó, vino a México. Pero ya bien funado, wey. No, wey. Bueno, sí, funado, pero en el regreso. El regreso de O'Farrill, ¿no? Lo estamos esperando. Ya está. Ya regresó. La neta, un abrazo a mi querido Rich O'Farrill. Tuve la oportunidad de platicar con él hace poquito. Fíjense, les comento rápido, ¿no? A mí el año pasado me diagnosticaron trastorno depresivo bipolar y a O'Farrill este año le diagnosticaron bipolar disorder, ¿no? O sea, casi lo mismo. Pero en inglés es blanco. Pero va blanco, ¿eh? Sí. Como él es blanco, él es bipolar disorder. Entonces platicamos, ¿no? Le dije, oye, te veo ahí medio chato. Ya le di dos, tres tips de cómo sobrevivir a este pedo. Y ya. Un abrazo a mi Rich y tú. Acuérdate que eres el pinche... Eres don chingón. Un abrazo a Rich. Eres el león de la pinche salvaje. Mi primer show que vi en vivo fue de ese cabrón. ¿Sí, wey? Neta, wey. De cumpleaños, mi morra, un año antes de empezar a hacer stand-up, mi morra de cumpleaños me regaló un boleto. Fíjate que a mí me tocó que cuando estábamos con Sofía, él llegaba ahí a ver el tallereo y nos tallereaba el Rich. Ah, qué chido, wey. Sí, a huevo, wey. Fíjate que... Y él me aplaudió mucho un chiste que tengo por ahí. Es que eso tiene el Rich, wey. Fíjate que cuando yo empecé, al menos cuando yo empecé, la banda que estaba arriba de nosotros era bien soberbia, wey. Pa' nada se acercaban a decirte así como, oye, vas bien, vas mal, por aquí, por acá, hazle así, hazle así, nada. Nomás pasaban con sujetota, wey, y se iban, wey. Y había, no voy a decir nombres, pero un chingo. Así es la banda. Y el O'Farrill que era como la corona de la joya, wey. La joya de la corona de esos weyes, wey. Yo me acuerdo mucho que una vez fui a hacer un Open y estaba valiendo verga el Open, wey. Así ya, pues como un Open, wey, como el Open normal. Y ahí estaba el O'Farrill. Y entonces todos los que íbamos, a todos nos dio nervios, wey, porque estábamos nuevos y entonces todo mundo ejecutó bien mal, wey, ¿no? Porque la presión de que hay un pinche, ya sabes, de que hay un pinche estrellita. Me va a descubrir. No, no, es que, no, la voy a cagar y está ese wey, bueno, ese pedo. Entonces yo me aviento ahí, estaba yo probando, y yo no sabía que estaba el Richie, wey, porque de haber sabido, Te pones igual, wey. Ajá, me da el telele, wey. Y yo creo que de no saber fue que me rifé. Y en la audiencia yo escuchaba una risa bien peculiar, wey. Tiene una risa muy peculiar, wey, que aunque no lo conozcas, dices, ese wey es el dueño de esa risa. O sea, una risa como histérica, wey, muy cagada, wey. Entonces yo quería ver quién se estaba riendo así, ya cuando veo la Farrell y ya me dio el telele, wey, ¿no? Ya en medio del escenario, ya me bajé y ya. Y ese wey al final se acercó y me dijo, no mames, te rifaste un chingo, wey, muchas gracias, wey. Por eso viene uno al Open, wey, para ver. Así que de repente haga una de esas mamadas. Toma 20 pesos para el metro. Me dice, ¿ya te está jalando alguien? Y le dije, sí, ya me están jalando. Me estaba jalando el escamilla en ese entonces, wey. Y me dice, pero me acuerdo, fue como cuando la vieja que te gusta llega y te dice, llega y te dice, ¿qué onda, wey? ¿Vas a salir? Y tú le dices, no puedo. Ya le dije que sea María. Sí, wey. Y ya, ahí, o sea, yo siempre he pensado en esa parte, ¿no? En cómo hubiera sido mi vida. El Illich metiéndose el pie. Sí, siempre, sí. Illich haciendo un Illich. Sí, negándome el éxito. ¿Qué otro regreso te gustaría el regreso de tu éxito? No, el regreso del PRI ahora, ¿no? No. El regreso de los pilones, ¿les tocaron los pilones? No, wey. Estaba muy chiquito y era... Te digo que yo un día me cumplí un Nintendo con los pilones. Me los gané con Paco Stanley. El regreso de Paco Stanley estaría chido, wey. Pues no, wey. No, mames. Que salga con su hoyo así. ¿Qué pasó, Mayito? Cáguelos, wey. Tu hijo es mi hijo, Mayito. No, mames. No, wey. No, pero el regreso del PRI no estaría chido ahorita. No. No, no. No, no. No, la cagues, Mayita. No, la cagues. El regreso de Porfirio Díaz. Ese es el que estaría chido, wey. Ese, wey, sí. Así que venga. Porque por lo menos puso... Trajo el cine, ¿ve, Mayita? Trajo el tren. Trajo el tren. Trajo el tren. Trajo palacios de bellas artes. O sea, sí se rifó. Trajo el Sambors. El Sambors. El Sambors. El Sambors. Sí, el Sambors. Qué rico. Es que yo quisiera regresar a la universidad para poder volver a vivir esa época en donde me valía verga cagar en el Sambors, wey. ¿Sabes? Entraba con ganas de cagar y cagaba. Ahorita ya no. Ahorita digo, no, wey, no mames. Ya cobran. Ya cobran. Tienes que cogear un libro por lo menos. Ya tienes que fingir intelectualidad. Sí, pero aparte tienes que pagar 10 baros, creo, ¿no? Están 10 baros en la entrada al baño. Bueno, ya ponen un letrero ahí en los azulejos. Yo no sabía que ya cobraban, wey. Sí, wey. Una vez llevas, me estaba cagando y, hijo de su puta madre, no traía dinero. Híjole, ¿qué hiciste, wey? Me cague. No usas tus dreadlocks acá como... Pañal. Como pañal. Si que agarres dos y que... Para limpiarme. Para tallarte así. Para lavar el baño a veces. Y luego... ¿Sabes qué me gustaría? Voy a hacer un comentario, hubo un polémico al chile, lo voy a hacer. Venga, échalo. Paupérrimo es el foro para hacerlo, ¿no? Me gustaría que regresaran los sacrificios humanos, wey. Estilo azteca. Estilo estatal, lo regula el estado. Agarramos al enemigo, lo hacemos pozole, wey. Vámonos. Eso sería bueno... Una pozoliza. Que... O que regrese por lo menos la... Bueno, aquí nunca ha habido, pero la... ¿Cómo se llama? La silla eléctrica. ¿La silla eléctrica? Está bien, wey, ¿no? Algo así. Algo más. Pues sí hay, ¿no? En las plazas comerciales que te sientas... Las del masaje. Acá. Están chidos. ¿Ustedes se han... ¿Las han usado? No. Están bien chidas, wey. Están bien chidas. ¿Pero si quieren masajes acá con el ilish mejor? Yo doy masaje de cuello cervical. Uterino. Y de cuello nada más. Y de cuello de la verga. Y de cabeza. Cámara, pues ya, rápido las conclusiones de... Ah, ¿qué? Ah, sí. Que regrese paupérrimos. Eso es lo que yo concluyo. Sí. Que regrese ya. Ya, que salga. Que salga un episodio. De los 17 que llevamos grabados, que uno salga... ¿Por qué? Que regrese la época en que salíamos. O sea, que llevamos y salíamos. Por cierto, seguramente cuando salga este capítulo ya tuvimos un show. Sí, seguro. Es probable. ¿Quién sabe? Mira, todo puede pasar. Tal vez ya se acabó el mundo, wey. No lo sabemos. Tal vez haya otra pandemia, wey. Sí, wey. Tal vez ya está el Rory otra vez de regreso. Tal vez ya nos morimos, wey. Tal vez ya... Regresó el Rory, wey. México está dividido en dos partes. Una gobernada por Claudia Sheinbaum y la otra por Marcelo Ebrard, wey. Y la República de Yucatán Independiente. ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los Yucatán han sido, eh, madre, yo no sé nada. Bueno, pues, este... ¿Hay preguntas? Porque hay una sección que queríamos bonito. Pues, este, sácalas de ahí, mi querido. Mira, también estaba una sección que queremos proponer a ver si la banda les gusta. Sí, que nos diga sus platillos por pérrimos. Bien, en lo que buscan las preguntas yo les voy a ir contando. Fíjense, nosotros vamos a hacer una sección que se va a llamar Viejo Cochino, Viejo Cochino. Queremos que ustedes nos manden los videos. No, no nos manden videos pornos, eso es no. Queremos uno donde se vea un Viejo Cochino exhibido, ¿no? Exacto. O sea, que se vea ahí que es un Viejo Cochino, tal como veríamos a Villita siendo exhibido en cualquier video de TikTok, ¿no? Así. Eso es lo que queremos, nada más. Y nosotros vamos a reaccionar al Viejo Cochino. A ver si se gana el título de Viejo Cochino o a lo mejor la banda nada más está... A ver si el concurso tiene como finalidad que tú tengas una beca en el taller de Villita de stand-up comedy. Creo que todos conocemos un Viejo Cochino, o tal vez tú puedas ser ese Viejo Cochino, ¿no? Si no lo conoces, tal vez tú seas ese Viejo Cochino, amigo, del que estamos hablando. Ahí va, ahí va. Este... ¿Cómo... ¿Cómo le digo...? Lo pregunta este Alan. Alan... Alan Hernández, no sé de dónde. Y dice, ¿cómo le digo a mi sobrina que me...? ¡No! ¡Viejo Cochino! ¡Viejo Cochino! ¡Viejo Cochino! Que no se quedó en la UNAM! ¡Ah! ¿Cómo le digo a mi sobrina que no se quedó en la UNAM? ¡Sí! Pues que le prezco un trabajo. Que le diga, te tengo una buena y una mala. La buena es que ya tienes trabajo. No tengo tiempo. Si tienes. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es? Está, güey, así como que... ¡Ah, está chingón! ¡Ah, está chingón! ¿Le das una oportunidad? Sí, le hacen la oportunidad, güey, que le dé una chambilla. Dile, mija, tu examen se cayó del escritorio, entonces tú no eres de las seleccionadas de la UNAM. ¿Ya ves que los avientan? Sí, es lo que dicen. Yo dos veces regresé a la UNAM hablando de esos. Se probé y... O sea, estuve en la prepa 7. Y luego me corrí. Bueno, me corrí. Y luego... ¿Me corrí? ¡Ah! Eso me expulsaron. Se corrió en la reja. Y luego me volví a hacer el examen. Estudien. 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 ¿Pero tú cómo le dirías a tu sobrina, güey? Yo le diría... Mija, ¿ya ves que te gusta un chingo el Starbucks? Pues ahora puedes trabajar ahí. Ahora que no pasaste tu examen. Que no se te cierre el mundo. A ver, mija, Di, pase la siguiente caja. A ver, repite, encontré todo lo que buscaba. A ver, Di, si no haces su pago en 5 días, procederá al buro de crédito. A ver, Di. Para que esté hallando el puro consente. Yo lo que le diría fue... Pues las universidades del PEG no están tan culeras, mija. No, yo prefiero decirle... ¿Sabes qué, mija? No te metas a la universidad del PEG. Mejor habrá OnlyFans. O le diría, mija, cásate. ¡Cásate! ¡Miejo! ¡Miejo cochino! ¡Embarázate! 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 ¡No, mami! ¡Embarázate! ¡Del señor de la miscelánea! ¡De Don Chuy! ¡De Don Chuy! ¡Embarázate! ¡Don Chuy! ¡Mira! ¡Hay futuro! ¡Embarázate! ¡Embarázate! ¡Eso está bueno, ¿no? Sí. Hay que dar las opciones, no nada más... Sí. El estudio no lo es todo. ¡No lo es todo! No, todo es la máxima casa de estudios de Latinoamérica. ¿Ves que hay gente que estudia y pone casas para producir, productoras? Tú puedes barrar una de esas. ¡Ándale! ¡Claro! ¿Ves que hay gente que pone un negocio y le barre bien? Tú puedes hacerle el quehacer a una de esas gente. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Que llevarte a la basura a tirarte. ¡Nada más búscale! ¡Tampoco te voy a dar todo! ¡Jajaja! Pero también ponte a buscar, güey. ¿Quieres que te dé montaje? Si quieres... A ver, ¿qué quieres? ¿Que te compre un uniforme o una escobita? ¿Qué quieres? O sea, con eso yo te apoyo. Imagínate. Yo, la neta, sí pasé mi examen de la UNAM a la primera, amigo. ¡Jajaja! Yo también. Me puse a estudiar mucho. ¡No era UNAM, pero el poli! ¡El poli, güey! ¡Presenta pinche mismo! La neta, sí estudié, sí le eché flit. Y ya cuando me quedé, dije... ¿Y venías de vasilleras o qué? No, venía de una pepe incorporada. Venía drogado. Venía drogado. Venía de una pepe incorporada. Venía bien pinche. Venía bien pinche. Hasta el huevo. Acá, mi examen. ¡Coña! ¡Coña! ¿Qué? ¿Qué? ¡Chexamen! Con los putitos hiciste nada más un dibujo, güey. Sí, nomás yo dibujé uno así y me salió, güey, me salió. ¿No? ¿Te quedaste en la primera también siempre? Sí, me pasaron las respuestas. ¡Sí, güey! ¿Qué te las pasó, güey? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Ahora sí lo puedo decir porque ya ni siquiera pasó, ¿no? Una tía conocía a un vato que trabaja en el sindicato del Stunam, güey. Y le roló... Y le mamó el pito hasta que le dijo, tú hijos, así pasa. Tu sobrino sí va a pasar. ¿Quieres ver que sí entra? ¿Quieres ver que sí entra? Ahorita lo metemos. Deja que mi sobrino entre. Está bien pendejo. No le va a hacer daño a nadie. ¡Sí, que entre, que entre! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No le podemos evitar! Este... ¡Muchas gracias, Silis Flores, por tu comentario! Siempre... ¿Por qué? ¿Por qué estudiaste sociología, güey? O sea... ¿Quién estudia sociología? Eh... Marihuanos. ¿En qué momento dices? Así... Tu tía con la boca llena de buches. Hijo, ¿sí entraste a Adam? Pero, pues, nomás sabía sociología, ¿verdad? O al revés, ¿eh? O al revés, que se veía... ¡Hijo, ya! Ya entraste. ¿Qué quieres estudiar sociología? ¡No mames! ¡Ah! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Me pinche sabe la boca! ¿Ven qué? ¡No mames! Pues esto es paupérrimo. ¡Eso es paupérrimo! Muchas gracias, este... Muy trejo. Muchas gracias, bandita. Muchas gracias, mi querido Silis Flores. Gracias, Silis Flores. Les queremos decir toda la banda. Que no esperen más. Estudien, para que no caen como nosotros. Y estudien. Sí termina en la prepa, por lo menos. Y si no te quedas en la prepa, pues aprende a barrer. ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!